enfermedades neurodegenerativas se muestran normalmente en la adulteza mayor y que con el paso del tiempo va dejando grandes efectos que deteriora la calidad de vida de la persona en la que también se puede apreciar que hay poca concientización en la sociedad dijo el psicólogo Oscar Pérez enfermedad de Huntington enfermedad de Alzheimer enfermedad también de Parkinson se llaman neurodegenerativas porque con el paso del tiempo van siendo todavía más progresivas y van teniendo resultados dañinos y evidentes con el pasar del tiempo entonces eso quiere decir que nuestra materia cerebral a nivel neurológico se va a ir deteriorando poco a poco va a producir problemas de memoria problemas de atención problemas de aprendizaje de percepción que al final deteriora también la calidad de vida y que se presenta frecuentemente en adultos mayores actualmente este tipo de enfermedades son tomadas desde una estigma precisamente porque existe muy poca información acerca de ello a como ocurre en la mayor parte de las enfermedades que son progresivas involucra también el compromiso de los familiares para estar pendiente para estar el coste económico que implica esto el cuidado día a día y todo esto genera un cansancio en los cuidadores en las familias por ejemplo que al final lo va deteriorando si no hay una rotación adecuada por eso que este lo que es siempre la parte de tener la previsión médica el asesoramiento un especialista y estar consciente de la enfermedad nos va a ayudar a determinar totalmente el nivel de efectividad que tenemos como familiares ante la enfermedad pérez manifestó que dichas enfermedades pueden ser hereditarias en la mayoría estamos hablando de factores genéticos sin embargo son evidentes ya a largo plazo cuando tenemos un nivel de vejez bastante avanzada sin embargo hay tratamientos a nivel neuropsicológico por ejemplo que tratan de mitigar y tratan de disminuir la evolución de la enfermedad hasta el punto de que no se presente como podría resultar en el futuro noticias 12 darlen telles